Hola Miguel, te saludo con mucho gusto, al igual que esta audiencia. El día de hoy quisiera platicar con ustedes sobre un tema que ha generado mucho impacto a nivel mundial, movilidad internacional. La pandemia ha puesto a revaluar la necesidad de muchas empresas y emprendedores de trasladar de un país a otro a su personal extranjero. Sin embargo, no debemos olvidar que la inmigración es un catalizador de fuente de riqueza, de generación de empleo y, por supuesto, de innovación. Y esto, Miguel, es lo que muchas empresas y emprendedores están viendo hoy en día en México. Para ellos y para aquellas empresas que están pensando en traer talento a México, traer talento extranjero a nuestro país, quisiera reiterarles que la legislación migratoria no debe de ser un factor para no hacerlo. Por el contrario, México cuenta con una flexibilidad migratoria en sus leyes y normatividad que ayuda a las empresas a traer a su gente de una manera fácil y eficiente. En EY, contamos con las herramientas y con el personal adecuado para poder ayudarles a esas empresas y emprendedores a tener a su gente en México en tiempo y forma para que puedan realizar sus actividades de manera adecuada. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Y aprovecho para pedirle a tu audiencia que, si tiene alguna duda, no olvide visitarnos en nuestra página de Internet. www.ey.com-es-mx Muchas gracias.